a los 3.309 millones, eso es un número redondo. Bien, en comparación con el presupuesto 2020, ¿cuál es la diferencia, el aumento? Es un 25% más. El 2020 era 2.971 millones y este es 3.709 millones. Perfecto, perfecto, contador. Bueno, como siempre, es algo que siempre pasa esto de darle énfasis a las obras públicas en este caso? Bueno, nosotros el año 2020 nos sorprendió a todos en una situación que nadie esperaba. En principio siempre contó con algunas reservas, venía trabajando desde el año 2012 en eso. Nos fueron muy útiles para afrontar esta situación, pero era algo totalmente inesperado. Nadie se imaginó tanto tiempo en una situación de caída de recaudación, ¿no? La recaudación ha caído en términos reales de manera, digamos, muy importante. Si la comparamos a la recaudación al 30 de septiembre del año 2020 comparada con la del 2019, ha caído un 11%, un 11,5%. Mientras que los gastos también cayeron porque estamos en una actitud totalmente prudente y restrictiva, pero hay gastos de funcionamiento que no podemos soslayar. Debimos suspender la obra pública que estaba prevista para el año 2020. Bueno, les agradecemos a los contribuyentes, a los vecinos. Hemos tomado diversas medidas para paliar esta situación. Hemos caminado de la mano del sector turístico otorgando beneficios que permiten diferir el pago hasta marzo del 2021. Eso también ha probado una caída de ingresos importante que ronda los 50 a 60 millones de pesos. Esperamos que eso podamos recuperarlo del año siguiente. Y en cuanto a la obra pública que debimos suspender, debimos acordar con nuestros proveedores de obra pública, debimos estirar los plazos de pago y finir el convenio. Ahora la hemos retomado. En un gran esfuerzo estamos tratando de regularizar la situación y, bueno, el intendente advirtió la importancia de terminar esa obra comprometida porque en muchos casos tenían algo de avance del 50 o del 60 o del 70 por ciento, y además costó suspender esa obra que procurar los recursos y llegar a un acuerdo con nuestros proveedores para continuar con nuestros proveedores de obra pública, para continuar con esa obra y terminarla. Así es que hay alrededor de seis obras de importe que se está avanzando en su consecución. El año que viene vamos a intentar hacer las obras que no pudimos hacer durante el 2020 por la pandemia. Son las que hemos trasladado a nuestro plan de obras públicas, que es muy ambicioso. Estamos hablando de 1.213 millones en nuestro plan de obras públicas. Claro, con recursos propios son solo 425 millones. Los otros se están realizando gestión y están muy avanzadas para conseguir financiamiento para lo que es con actividad estratégica, es decir, pavimentación y con cunetas, y para lo que es obras de redes colectores cloacales. Y también pensamos en obras de ampliación del sistema de salud y obras de agua, que son muy importantes para los vecinos. Siempre hemos tratado de marchar mejorando la infraestructura porque es una demanda permanente de la ciudad. Claro. Contador, bueno, esto fue presentado al Consejo de Representantes, ¿no? Ahora los ediles tienen que tratarlo. Así es. Tienen que, bueno, se dio ingreso, va a existir una primera lectura, luego se reserva una audiencia pública para dictar el conocimiento de los vecinos, y posteriormente debe ser aprobada una segunda lectura. Perfecto, perfecto. Ahí está, entonces. Nosotros creamos que no va a haber mayores inconvenientes, el presupuesto es muy lógico, es muy serio y muy acotado. Es solo un 25% superior al del año anterior. Es muy restrictivo el presupuesto. Perfecto, perfecto. Muy bien, contador, muy bien, le agradecemos por toda la explicación y el desarrollo de este presupuesto 2021. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, contador. Hasta la próxima, si os quiere. Buenos días. Buenos días. Ahí está, entonces, el contador, el doctor Schill, contando un poco del presupuesto 2021. Una decisión importante como cada año, Marcelo. Claro, claro, claro. Y después tendremos que esperar la tarifaria. Exacto, exacto. La tarifaria para saber cuánto más vamos a tener que pagar.